En Oaxaca, de acuerdo al secretariado de su equipo nacional, en el primer semestre del presente año, 45 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, ocupando el noveno lugar a nivel nacional. 1.138 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas, avanzando a la octava posición y se reportaron 14 casos de feminicidio, ocupando la 14ª plaza. Y no existe un conteo de todas aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia política. Nos encontramos a más de un año desde que a los 40 municipios de nuestro estado se les decretó la alerta de violencia de género. Las leyes y programas para combatir la violencia de género no han sido suficientes para modificar el sustrato cultural que permite coincidir a las mujeres como seres inferiores. Gracias.